Seguimos acompañando de cerca todo esto que tiene que ver con el siniestro ocurrido en esta fábrica textil en el barrio San Vicente de nuestra capital. Vamos a compartir con ustedes imágenes de uno de los bomberos voluntarios que está dentro del incendio mismo para que ustedes entiendan un poco la magnitud de lo que está pasando. ¿Tiene audio ambiente? Vamos a escucharlo. ¿Cuál es la situación, Capitán Hernán, ahora aquí en Ludomo? En este sector insinuado, fuego intenso, controlado aquí. Capitán quema las manos y todo aquí. No, acá está intenso, tenemos que bajar, no, porque se llega a bajar el agua y la intensidad de la mano. Bueno, nos encontramos en el... Estamos en este momento en el corazón del incendio en la fábrica textil de Ludomo, segunda planta. Muchísimo calor, ahora van a empezar a salir vapores calientes porque se está haciendo el ataque. De este incendio, los voluntarios están enfriando por la zona donde tiene que entrar. Que vean vivo ya la transmisión de 132 y va a haber en vivo dentro de la ciudad. Pero que vean vivo porque va a haber la estructura de acá adentro. La página del programa nuestro. Pero decíle, señor, porque ahí va a poder ver. Ahora sí lo puedo mirar. Me quedo aquí, no puedo mirar. ¿Sentí el calor? Sí. Quiero que le cuentes a la gente el calor que se siente adentro. Realmente hay mucha temperatura. Y el trabajo... Compartimos entonces parte del trabajo de los bomberos voluntarios que están dentro mismo de esta fábrica textil. Reiteramos que se encuentra sobre Teniente Garay y Batilana, nos decían justamente nuestros compañeros que están trabajando en el sitio. Ya está la Policía Nacional, está la Policía Municipal de Tránsito cortando varias avenidas. Importante también tener en cuenta, si uno va a ir hacia ese sitio, a tener la paciencia respectiva, teniendo en cuenta el trabajo que están realizando en la zona y que va a haber una serie de desvíos, por lo que seguramente el tráfico va a estar un poco más pesado. También hay que decir que funcionarios de la ANDE también se acercaron al sitio, apenas hicieron un llamado a los vecinos para cortar la energía eléctrica. Ellos temían de que pueda ocurrir una desgracia, teniendo en cuenta que varios cables de alta tensión estaban prácticamente bajo el fuego. Nos decían también muchos de ellos que hay lugares en donde hay piscinas para que puedan acercarse hasta los bomberos y poder brindar algún tipo de ayuda, porque reclamaban los voluntarios de que la falta de agua es el principal inconveniente con el que están tropezando. Nos decía también uno de los televidentes que sobre la calle Pampa Grande había una boca de agua, pero que finalmente no tiene presión, entonces tampoco le servía demasiado a los bomberos para poder proveerse nuevamente el líquido vital dentro de sus carros hidrantes. Ellos estaban pidiendo justamente la ayuda de otras compañías, en total serían 12 las que están en el sitio haciendo este trabajo. Nos decían que si bien ellos consideran que el fuego no está fuera de control, tampoco se puede decir que se ha paliado totalmente. Ellos todavía no están en el trabajo de enfriamiento y entonces todavía esto va para rato. Pero también se apelaba a la ayuda ciudadana, como siempre se dan estos casos, porque ellos van y trabajan en estos sitios exponiéndose al humo y a altas temperaturas, teniendo en cuenta nos decían ellos que el equipo que deben utilizar para afrontar este tipo de siniestros tiene un peso aproximadamente de 30 kilos, haciendo mucho más difícil toda esta labor. Nos decían que la gente que se pueda acercar al sitio que está en los alrededores, que lleven bebidas azucaradas, gaseosas, dulces, comida, agua, mucho hielo, porque hay muchos bomberos que ya están resintiendo el trabajo que comenzó aproximadamente a las 9 de la mañana con los primeros reportes que nos enviaban los televidentes de este gran hongo de humo negro que se podía divisar a varios kilómetros. Nuestra compañera Leila Jiménez está en vivo y en directo en el lugar. Leila, contigo. Bueno, continúan los trabajos aquí, al menos la humareda ya se disipó bastante, pero continúa. Ya no, en comparación a como veíamos hace unos minutos atrás, sí lo que juega en contra un poquitito de lo que decíamos, el viento que ahora está soplando con bastante intensidad, realmente si bien está soplando un viento fresco que sirve para aplacar el calor, no ayuda mucho para apagar las llamas de este incendio que está siendo sofocado en diferentes partes por los bomberos voluntarios. Todavía, digamos, la parte complicada, si bien ahora no estamos viendo focos de fuego propiamente, es la parte de atrás donde ya veíamos hace rato grandes lenguas de fuego, como se suele decir generalmente, acá están en la parte del frente, y quiero que vean, acá con las imágenes de Anastasio podemos ver de este lado para que ustedes puedan observar también cómo están trabajando los funcionarios para intentar ingresar a otro de los puntos que sería la parte aquí del frente. Hay partes que están cayendo ya también de la ventana que están tratando de abrir una de las puertas, no sabemos si es que van a ingresar también por ese lado, por eso están tratando de forzar esta puerta. Tengo entendido por el uniforme que son funcionarios, no sé si de la municipalidad, también de la fábrica, tengo entendido que el guardia de seguridad también de la fábrica está buscando abrir esta puerta mientras los bomberos siguen trabajando no solamente de este lado, Ushara, sino también del lado de atrás, porque como bien decías y explicabas hace rato, la fábrica va de calle a calle. En la otra calle también están realizando el trabajo, sí, podríamos decir que se está alivianando un poco, no sabemos si está controlado porque al menos esto no nos confirmaban todavía las autoridades, pero sí los carros hidrantes ya se fueron dispersando también un poquitito tratando de hacer lugar en este sitio, pero sumado a esto, la peligrosidad y el riesgo que significa, porque hay fragmentos de la estructura y también de las ventanas que están cayendo y es por eso que decidieron alejarse también, están otros recargando los carros hidrantes para que lo que decían los bomberos y lo que decía también un buzo de prevención contra incendios, buscar que no se corte el suministro de agua para seguir con la lucha. Perfecto, perfecto, Leila. Simplemente para confirmar a estas horas, el fuego no se propagó a ninguna de las viviendas aledañas ni a los duplexes que observábamos al comienzo. No, de momento no, Usher, el trabajo se está centrando netamente en esta fábrica y evidentemente también en la fábrica de vaqueros de al lado porque el riesgo era que el fuego se propague hacia ese punto y también hacia las casas, los duplexes del otro costado, pero por suerte también y gracias al trabajo intenso de los bomberos es que esto no se está dando. No nos imaginamos el intenso calor en el lugar, Leila. Se siente mucho, se siente mucho también el humo, seca bastante la garganta teniendo en cuenta también el ambiente seco que tenemos ahora, pero sí lo que destacamos también es la solidaridad de la gente que está acercando agua, como ya decíamos hace rato a los bomberos, le están acercando gaseosas, le están acercando caramelos, galletitas también, vecinos de la zona que están ayudando en esto, tienen varias conservadoras ya ellos instalados también y de esa manera están tratando de descansar y reponerse para continuar el trabajo. Perfecto, Leila, muchísimas gracias, muchísimas gracias, entonces volvemos contigo en cualquier momento. Dale, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.